Después de todo lo que le pasó, está tratando de arreglar y corregir todo. ¿Te refieres a cómo Wesker la obligó a venir por nosotros? Nadie culpa a Jill por eso. Nadie. Excepto Jill. ¿Doctor Taylor? Sí, necesitamos detenerlo de inmediato. Revisé el ADN en las marcas de una mordedura en el cadáver de una orca. Se encontraron rastros del virus T en ella. ¿Estás bromeando? Existe una conexión entre las personas que se infectaron. Todos visitaron la prisión Alcatraz recientemente. Bien, Doctor Taylor. Es hora de estrenar nuestra... Creación. ¡Maldición! Se transforma rápido, sin ser mordidos. Soy Rebeca. ¿Qué querías decirles? Alguien accedió al servidor sin autorización. Robaron información sobre Leon, Jill, Chris y Claire. ¿Crees que podría tener algo que ver con Operom Now? Es muy probable. Voy a usar mi virus para empezar de nuevo. ¡Dylan! ¡Idiotas! ¡No son más que peones! Esto no puede ser vuelo. Sí. ¡A un lado! Con permiso. Es todo tuyo. Ahora estamos en la última fase. En donde no hay justicia. Ahora se acaba, imbécil. Encendamos esto. Hagámoslo. Todos nosotros. ¡Presidente Evil es la muerta! Definitivamente tomaré vacaciones después de esto.